Comprar la munición, que sí, que... ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Ay, qué co... ¡Eh, me he puesto la Batty! ¿Qué dices? ¿No has confirmado, tú? ¿No has confirmado? ¿Y ahora qué pasa? No pasa nada, amigo. Estoy más joven que el Betis, yo creo. ¿Qué? No pasa nada. Que es un wipeout, ¿no? ¡Ostras! Escucha, escucha, escucha. Toma. ¡Genial, Galgo! ¿Qué ha pasado? Toma, te dejo esa. ¡Come! ¿Pero esto solo se puede hacer con esa? Pues creo que sí. Creo que sí, porque... ¿Qué va? Yo creo que no, eh. ¿No? A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tú! Mira, a ver, mira, a ver. Pues a lo mejor sí, eh. ¿Sí? Toma, te dejo. Voy a probarlo yo con la Batty. Es que la Batty no se agarra, ¿sabes? Claro. Pero aquí hay un truquillo para hacérselo con la Batty. Es que es muy complicado, ¿eh? Yo lo sé, tú lo sabes, él lo sabe. ¡Hala! ¡A toda hostia, a toda hostia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ojo, ojo! Eso se buguea un montón, chaval. ¡Frena aquí, anda! ¡Más de turulos, eh! ¡Madre, mi madre, mi madre! ¡Cómo la quiero yo! ¡Más de turulos, tú! Vale, estoy aquí ya. ¡Hostias, cuánto... ¡Qué turulada, tú! ¡Hostias! Casi me da, tú. Vale, estoy, ¿eh? ¿Raster? Vale. ¡Joder, eh! Oye, pues mola. ¿Qué? Mola esta mierda, mola esta mierda. ¡Oh! ¿Cómo me has dado? ¿Por qué he salido así volando? ¿Cómo se hace eso? ¡Ay, que tú no sabes, tú! ¡Tacata! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se hace eso? Con el cuadrado. Aprieta el cuadrado. Y ahora R1 y L1. ¿Qué va? ¿Cómo que no? Pues pulsa la X. La X, L1 y R1. ¡Ah, vale! Sí, sí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No lo has pillado, tú! ¡Lo has pillado! Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado. ¿Es que tú no tienes freno de mano o qué? No. ¿Qué dices? No lo sé. La madre que me parió. La madre que te parió a ti también. ¡Me cago en la ley! ¡Me cago en la puta! A ver, escucha. Pero esto hay que hacerlo... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Puedes ir por el medio también, eh? ¡Usa! Sí, sí. Por el medio está bastante guapo. Por el medio tampoco se puede. ¿No? ¿Cómo que no? Yo sí lo he hecho, eh. Con la mía, tú. ¡Oh! ¿Lo has visto, no? Sí. ¿Lo has visto? ¡Madre mía, chaval! A ver, ojo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Esto sube y baja, tío. Sí. Mira, mira, mira cómo va. Mira cómo va. Vale, 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 vale. ¡Hala, bueno! ¡Hala! ¡Al hoyo, tú! ¡Al lube! Madre mía. ¡Hay que pagar esto por izquierda, eh! Lo tengo. Lo tengo y no lo he cogido, en verdad. Porque... Estaba bastante leptos. ¡Hasta la duda, braster! ¿Viene? ¡Hostias! 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 ¡Me he ido! Es que esa moto corre, eh. Tío, esta va... Y encima la tuneaba, ahí, de forma escáner. ¡Eh! ¿Dónde va? ¡Anda! ¡Holo, holo, holo! ¡Anda, chaval! ¡Uy! La chancla, tú, que se me ha quedado pillado ahí en el radio. ¡Cuidado, cuidado! Que te meto con el martillo en la cabeza. ¡Oh, no! ¡Anda! ¡Me quito la moto! ¡Dame, moto! ¡Jamás! ¡Uh! ¡Lo he oído, lo he oído! A eso sin querer. ¿Qué cerdo? ¿Qué, tío, cerdo? ¿Qué, tío, cerdo? ¡No! ¿Qué hace ahí, tío? Por marrano. ¿Cómo que voy a marrano? ¿Qué hay que hacer, tío? Hay que... Ah, ir por la derecha y luego izquierda, eh. Sí, pero a mí... El agua me pisa los tobillos, tú. ¡Uh! ¡Uy! ¡Hala, julepe! ¡Hala, hala, hala! Bueno, 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 bueno. Yo diría de ir deprisa y pasarlo del tini, eh. Yo diría, yo diría. Voy a intentarlo. No he pasado ni al principio. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! No, yo antes lo he intentado y... No he salido muy bien, eh. Vale, voy a intentar hacerlo fácil. Espera. ¡Qué cabrón! Es que se menean todas. No puedes ir en el agua, tío. Pues no, porque se te... Se te moja la moto. Si se te moja la moto... ¡Oh! ¡Lul! Parecía un charate, tú. Cuidado. ¡Un charate! ¡Un charate, Keith, tú! ¡Hostia! Lo llevo, lo llevo. Lo he llevado, eh. ¡Hala, hala, hala! Ha bajado la marea. Aprovecha, eh. Nada, se me reinicia la moto, tú. Ha bajado la marea. Aprovecha. ¿Qué ha bajado? ¿Qué dices? ¿Qué ha bajado? Pues ya ha subido. ¿Y eso? ¡Hala! ¡Bum! Joder, mira, hasta dónde he llegado, eh. ¡Ay, me cago en mi pita vida, iba a decir! ¡Mi puta vida! ¡Mi pita! ¡Puta vida! ¡Lente! ¡Anda! ¡No me se rata! ¡Lente! ¡Oh, oh! ¡Que se me pinchan las ruedas! ¡Que no las tengo tuneadas, tú! ¡Lente! 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 ¡Qué ratón, qué ratón, qué ratón! ¡Lente! ¡Me deje! ¡Oh! ¡Ratón! ¡Tío! ¡Muere! ¡Cómo que muere! ¡Muere, tú! ¡Hala! ¡Y me quema, tú! ¡El ratón! Estoy uno de vida, eh. ¡Una polla, una polla! Lo que acabo de hacer... ¡Esto! ¡Oh! ¡No me he metido por el aro como un león! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Voy va! ¡Me he metido por el aro como un león, tío! ¡No me he metido por el aro como un león, tío! ¡Lo tengo, eh! ¡Ah, que no lo habías cogido! ¡No, no! ¡Lleva! ¡Hijo! ¡Ponlo! ¡¿Qué has hecho?! ¡Qué ha pasado?! ¡Yo no he hecho nada, tú! ¡Me has pegado un tiro, eh! ¿Cómo te voy a pegar yo un tiro? ¡Pero si ha explotado con algo! ¡Ah, vale! Porque había unos bidones o algo aquí, yo creo. Si no, es imposible. ¡Bien! ¿Se puede ir por abajo o por arriba? Por abajo o por arriba, sí. Yo voy a ir por abajo. Bueno, oye... Vete tú por arriba, va. Sí puedo, tío. Sí, sí puedo. ¿O no? Bueno, a lo mejor no, eh. A lo mejor no puedes, fíjate lo que te digo. ¡Me cago en la hostia, tú! Vale, vamos a jugar mentalidad de asedio después de esta. ¿O qué? ¿Eh? ¡Hostia! ¡Pero qué hace la moto! ¡Qué hace la moto! Increíble, chavales, increíble. ¡Buah, buah! Esto es complicado, ¿eh? ¿Verdad este? Pero... Me cago en la puta moto, me cago en la puta moto, tío. Voy a ir lento, voy a ir lento. Y paso de hacerlo por arriba. Porque al final, me voy a cabrear. ¿Qué es difícil, dices? Bueno, tampoco tanto. O sea, si vas lento, no me lo puedo creer. Si vas lento, no te lo puedes creer. ¿Lo he pillado? ¡Oh, lo he pillado! ¡Hala! Mira, mira, mira. ¿Quieres que ves cómo lo pillo a la primera? A ver. Mira, ratón. ¿Qué estás marcando esto? Un vehículo de a tomar por culo. ¡Ah! A la primera. ¡Qué sucio! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué suciedad de persona, chavales! ¿Cómo que qué suciedad? ¡Si me lo he pasado todo bien! Le he esperado y me ha hecho eso. Me has esperado para decir. A ver cuánto tarde en pasarte esto. ¿Es o no? Y me lo pas... No te esperabas... No te esperabas que me lo pasase a la primera. Sé sincero. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Vale, mientras le das asedio, mucha gente lo pide... Y no sabemos lo que es. O sea, yo no sé lo que es. Yo tampoco. Yo no tengo ni idea. Y lo que sí que sé es que me estoy meando muchísimo. Entonces... Corre y mea y yo mientras reparto una key. ¿Me haces así? ¡Bim! ¿Qué dices? He hecho eso. ¿Lo has visto? No. ¡Ah! Vale, ahora sí lo he visto, tú. ¡Qué hará todo bien! ¡La leche!